Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Italia Perté. Hoy vamos a hablar de uno de los monumentos más emblemáticos de Italia, una de las maravillas mundiales. Estamos hablando del Coliseo. Quédate con nosotros para descubrir todos sus misterios. El Coliseo es una de las siete maravillas del mundo y su construcción data de los años 70-72 d.C., obra del emperador Vespasiano como regalo al pueblo romano. A lo largo de los siglos, el Coliseo perdió mucha parte de su infraestructura por la que lo que vemos hoy es solo un tercio de lo que era la construcción originaria. Pero a pesar de ello, no ha dejado de ser el símbolo de Italia y de la historia tumultuosa de la antigua Roma, por lo cual se sigue enriqueciendo de misterio y curiosidad. No se llamaba Coliseo. En realidad, su nombre original es Anfiteatro Flavio, ya que fue construido por los emperadores de la dinastía Flavia, Tito y Vespasiano. Pero el Coliseo lleva este nombre desde la Edad Media. El origen de este nombre, según la teoría más acreditada, es que estaba construido cerca de la estatua del coloso de Nerón. Según otra teoría, tiene este nombre Coliseo porque fue construido encima de una colina donde se encontraba el templo de Isis, derivando su nombre Colis Isei, que con el tiempo se pronunciaría Coliseo. Estaba recubierto de mármol, pero parte de este mármol fue utilizado para construir la Basílica de San Pedro y algunos edificios civiles como Palazzo Barberini. Durante muchos siglos fue utilizado como fuente de materiales de construcción hasta el siglo XVIII, cuando cobró nuevamente relevancia la historia de los antiguos romanos. Es así que volvió a nacer el amor por este extraordinario monumento. Y fue esta la razón por la que hoy solo tiene un tercio de su tamaño original. Construcción. El Coliseo tardó alrededor de 5 años a construirse entre los años 75 y 80 después de Cristo. Solo para la pared de exterior se utilizaron más de 100.000 metros cúbicos de travertino. Dimensiones colosales. El Coliseo es un edificio elíptico con 189 metros de largo, 156 metros de ancho, una superficie de 24.000 metros cuadrados, tiene alrededor de 80 entradas y podría alojar a unos 50.000 espectadores. También se utilizó como piscina. Durante un periodo también se celebraron ahí los neuromaquie, que eran combates navales que no tuvieron el mismo éxito que los combates entre gladiadores. Según las investigaciones, el agua fluía a través de una serie de pozos internos y tuberías debajo de las gradas. Y para llenar la arena de agua se demora más o menos unas 7 horas. Se le cubría con una gran carpa. En los días soleados se utilizaba un velo formado por 80 velas triangulares controlada por 320 cuerdas de apoyo. La razón es muy fácil, evitar la insolación de los espectadores en los días de sol. Crecían plantas en su interior. Extraño, pero cierto. Dentro del Coliseo podemos encontrar unas 350 variedades de plantas, algunas también exóticas. Y esto porque eran favorecidas por el microgrima al interno del Coliseo. Una reputación siniestra. El Coliseo venía considerado como una de las 7 puertas para el infierno ya que en su interior murieron muchas personas. También en la Edad Media los bandoleros lo utilizaban para enterrar a sus víctimas. Y luego de la caída del Imperio Romano se convirtió en recinto de mangos y hechiceros que estaban interesados en la planta con poderes mágicos que crecían en su interior. Protagonista de Hollywood, el Coliseo ha sido set de numerosas películas. Pero la película quizá más famosa que es El Gradiador, dirigida por Ridley Scott, no se rodó en el Coliseo. De hecho, el regista prefirió grabar alguna escena en el anfiteatro romano El G en Túnez y otras en Malta. Las demás escenas fueron recreadas en computadora. La pelea del siglo Bruce Lee y Chuck Norris fueron los últimos gladiadores que lucharon dentro del Coliseo y se enfrentaron en lo que hoy conocemos como la pelea del siglo, que se encuentra en la película La Furia del Dragón y tiene como escenario de lucha nada menos que el Coliseo. De hecho, esa escena fue rodada en una de las galerías de este famoso monumento. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para que seas notificado toda la vez que subamos nuevo contenido a este canal. Te espero pronto. ¡Chao!